Adoremos al gran rey, adoremos al gran rey Levanten las manos, saltan hacia él Porque es signo de gloria, adoración Adoremos, adoremos, adoremos al gran rey Adoremos al gran rey Levanten las manos, saltan hacia él Porque es signo de gloria, adoración Adoremos, adoremos, adoremos al gran rey Adoremos al gran rey Adoremos, adoremos, adoremos Subtitulado por Marie Arias Adoremos gafas Adoremos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.